Dicen que la inspiración Ya no habita en el corazón Que vagamos sin destinos Andando por mil caminos Que ya pisaron nuestros hermanos Que copiamos sin sangre en la mano Pues yo protesto que esto no es cierto Que en un garizo lo he visto yo El no, la, la, siempre va a su bola Revelándose y liberándome Con letras españolas Detrás de una cortina de humo Con sonetos de aliento puro El ritmo corta el aire ahogado Y el verso enciende el cerebro apagado A veces cuentan historias lejanas De un flamenco en rima gitana O de romances de besos intactos O de una infancia cuentos soñados El no, la, 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 siempre va a su bola Revelándose y liberándome Con letras españolas El no, la, 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 así es como se inspira Bajo un velo de puerta Guitarra y cajón y brisas ¿Quién brillará? ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! El Rolala, siempre va a su bola Revelándose y liberándome con letras españolas El Rolala, así es como se inspira Bajo un velo de fuerza, guitarra y cajol y risas que embriagan El Rolala, el Rolala, el Rolala El Rolala, siempre va a su bola Siempre va a su bola Revelándose y liberándome con letras españolas Detrás de una cortina de humo Con sonetos de aliento puro El ritmo corta el aire ahogado Y el verso enciende el cerebro apagado A veces cuentan historias lejanas De un flamenco en rima gitana O de romances de besos intactos O de una infancia cuentos soñados El Rolala, el Rolala, siempre va a su bola Revelándose y liberándome con letras españolas El Rolala, el Rolala, así es como se inspira Bajo un velo de fuerza, guitarra y cajol y risas que embriagan ¡Vamos, dime! ¡Suscríbete al canal! El Rolala, el Rolala, siempre va a su bola Revelándose y liberándome con letras españolas El Rolala, así es como se inspira Bajo un velo de fuerza, guitarra y cajol y risas que embriagan El Rolala, el Rolala, el Rolala, siempre va a su bola ¡Suscríbete al canal!